Es él, es él. Dile que estoy en el dormitorio. No lo dejes entrar. ¡Michael! ¡Es Sandy! ¿Es Sandy? ¿Sandy? No dejes que me vea así. No dejes que me vea así, por favor. ¿Ya oí que estás ahí? ¡Jeff, abre la puerta! ¡Soy yo, Sandy! ¡Abre! ¿Sandy, eres tú? Sí, soy yo. ¿Qué hora es? Creo que me quedé dormido. Tuve una pesadilla y tú estabas ahí. ¡Mike está en la ducha! Sí, es cierto. Tengo jabón en los ojos. Saldré en un instante. Estoy sin ropa. Toda mi ropa está en la otra habitación. Te contaré mi sueño. Te veía extraña. Tenías los dientes grandes, pero eras una buena persona. ¡Soy buena persona! Me pondré algo. Regresaré pronto. ¿Tienes fiesta o algo así? Estoy en la ducha. Hay un problema. El agua no sale. Tengo jabón en los ojos y no está saliendo el agua. ¡Michael! No puedo salir. Tengo jabón en los ojos. ¡Abre la puerta! Jeff, puedo oír que están ahí. ¡Abre la puerta! ¡Michael! ¡Abre la puerta! Estaba abierta. Debes pensar que estoy estúpida, ¿no? Nadie te diría torta en tu cara. Jeff, me estuvieron esperando diez minutos. Parecía que tenían una fiesta. ¿Cómo crees? Michael está en el baño. ¿Eh? Sí. ¿Y eso qué? Hola, Sandy. Estaba en la ducha. Estaba en la ducha. Así es. ¿Y el agua? Caliente. ¿Por qué no contestas mis llamadas, Michael? Ya que me despertaron, iré a escribir un poco. Sí. Con permiso. Ahora regreso. Tengo un obsequio para ti. Obsequio. Qué gusto que hayas venido. Quería darte esto. Toma. Supongo que esto significa que todo está bien, ¿no? No ha pasado nada, ¿o sí? Michael, te he llamado todas las noches de la semana y no has respondido a mis llamadas. Me tratas como si fuera tonta. ¿Qué estás hablando? Te llamé y no me contestaste. Te llamé para una obra. Ah, es la grabadora. No funciona bien. Mejor voy a contestar personalmente. Mira, fui a seis tiendas para comprar esto para ti. ¿Son chocolates? Chocolate, sí. ¿Ah? ¿Ah? Una tarjeta. Sí. Ah, no, no, no. No leas eso, no. Estaba muy molesto cuando lo escribí. No lo leas. Gracias por la inolvidable noche frente a la chimenea. Te extraño, lees. ¿Qué es? Y ni siquiera son para mí, son para otra chica. No, yo no te daría dulces de otra chica, lo juro. ¿Entonces de quién son? Son míos. ¿Un hombre te envía chocolates? Sí, es amigo mío, le hacen daño, es diabético. ¿Y te da las gracias por una noche romántica? Mi mente está en blanco. Michael, ¿eres gay? No lo sé. Sé honesto conmigo, dime la verdad. Por una vez en tu vida, dime la verdad. Estas historias son muy degradantes para mí, no me gustan. No importa lo terrible que sea la verdad, nunca te destroza tanto como la deshonestidad. Al menos te deja con respeto y con un poco de dignidad. Sí, tienes razón. Está bien. De acuerdo. No voy a mentirte más. Voy a decirte la verdad, Sandy. Estoy enamorado de otra mujer. No, no, no. Sandy, Sandy, no. No grites, por favor, no grites. Nunca nos dijimos que nos amábamos. Nunca dije que me casaría contigo. No me importe, no me interesa. Estoy loco por ti, tú eres la mejor amiga que he tenido. Pero no fingamos que hubo algo más o vamos a perder todo lo que tuvimos. Y yo nunca te lo dije. Yo no creo en el amor. Ya leí el segundo sexo, ya leí el complejo de Cenicienta. Soy responsable de mis propios actos. No me interesa. Solo que no me gustan las mentiras. Tú me pediste que fuera sincero. Sabía que eso era lo correcto. No te dije todo lo que sentía, ¿cierto? Oh, por favor, dime qué puedo hacer. No puedes hacer nada por mí. Voy a sentir esto hasta que ya no lo sienta y tendrás que soportar el saber que tú me hiciste sentir así. Pero, ¿ya no somos amigos? No, ya no somos amigos. Esto no lo acepto de mis amigos, solo de los amantes. ¿Y qué pasará con la obra? ¿Qué pasará con tu obra? Tendría que decirte que te la comas. Pero no lo haré, porque yo nunca permito que los asuntos profesionales interfieran con mis compromisos profesionales. Yo sí soy una verdadera actriz. Ahora, ¿son fresas cubiertas con chocolate? Creo que sí. Te veré en el ensayo. Oye, Sandy. Y no me llames.